Muchas cosas están pasando en el mundo, y qué bueno, porque todas estas cosas tienen que ver con nosotros. Les voy a dar algunas noticias, porque arrancando el año usted tiene que tener ya su presupuesto, que va a ser como lo piensa hacer, las dificultades que vamos a tener todos los panameños y panameñas. La Reserva Federal de los Estados Unidos anuncia que no habrá disminución en la tasa de intereses. Recuerde que el rango de las tasas de interés está entre 4.25 y 4.50. Documentos filtrados de la Reserva Federal indican que en todo caso, en el 23 se mantendrán las tasas de interés o lo más probable es que suban, porque el principal problema que es la inflación hay que combatirlo, y la meta de la Reserva Federal es reducir la inflación en los Estados Unidos al 2%. ¿Por qué tiene que ver esto con nosotros? Porque muy probable usted va a recibir incrementos en la tasa de sus hipotecas y sus préstamos, tanto de carro como de trabajo. Y el gobierno, cuando salga al mercado, va a encontrarse que el costo del dinero es más alto. Entonces, el dinero privado y el dinero público se hacen más alto. Esto también está ocurriendo en el resto del mundo, porque el principal problema que estamos enfrentando, enfrentan las economías, es la economía del dólar, la inflación. Bueno, nosotros en Panamá nos sentimos, hay gente que mira la inflación en términos de lo que va a comprar al supermercado. Claro, pero si usted es de clase media alta y compra pan importado de Italia, bueno, se planta a 4.50. Y hay artículos que suben de precios. Temporales también. Temporales. Entonces, en realidad, la tasa de inflación de Panamá. Nosotros importamos más barato porque el dólar tiene una apreciación, es decir, su valor comparado con otras monedas más altas, el del dólar. Y nosotros importamos con menos dólares, más. Entonces, esta es una de las explicaciones de la tasa, la inflación baja de nosotros. No quiere decir que no hay productos. Cuando usted va y hay gente que aprovecha, hay de todo. Y cuando hay escasez, bueno, y cuando hay demanda, la gente sube el precio, ¿o no? Hombre. Bien, le doy esto porque además ayer el petróleo, el petróleo de Texas, el WTI, cayó 4.6% para situarse en 73.2 dólares el barril. Una caída entre el martes y miércoles de casi 9%. ¿A qué se debe esto? A, a un incremento de la reserva de disponibilidad, a una gran producción de Nigeria, al incremento de la producción en Guyana, que está aquí al lado de nosotros, y a la disminución de la demanda. Entonces, todo esto ha generado una caída del petróleo, del petróleo. En estos días, situándose, y hoy, a partir del primero, bueno, a partir del primero de enero, Inglaterra deja de comprar petróleo y gas por los gaseoductos de Rusia. Así que Rusia queda doblemente golpeado, por las restricciones de compra y por el precio, a su principal producto de exportación. En este mercado, el oro se apreció ayer, el cobre se disminuyó sus valores. Se estima que tendremos una rebaja del cobre durante este periodo, pero habrá un incremento en el futuro del cobre. Tenga la menor duda de eso. Es importante tener esto en la mesa, porque aquí es que se defiende usted la finanza, sobre todo las mujeres, que son las administradoras, de verdad. ¿Qué es la economía al final del día, Fernando? La administración de recursos finitos para necesidades infinitas. Entonces, ¿quién es dentro del hogar la que mayor información tiene de los costos? Normalmente es la mujer. Hay hombres que ya están aprendiendo a entender que la economía hogareña no es un problema de la mujer nada más. Es suyo. Usted habla de la economía, pero usted va y se paga en una barra, y no le importa pagar tanto por el dólar, por lo que consume, pero le preocupa cuando tiene que comprar la ropa de su hijo. Por eso las mujeres son, porque ellas manejan todo esto. Esta es la economía que tenemos todos que manejar. Aprender que en momentos como estos, el 23, no tenga la menor duda, es un año complejo y difícil. Empleo, salarios, inflación, incertidumbre. Yo lo imagino. Y si quiere, le vamos a dar un pequeño resumen que tiene que ver con nosotros. Mire lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Un poderoso país económico y militar. Uno de los poderes de ese, no está funcionando. Ayer, en la sexta votación, en la Cámara de Representantes, recuerde, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es la Cámara Baja. Esa Cámara tiene 222 representantes republicanos y 212 representantes demócratas. Es decir, hay una diferencia mínima de 10 para la toma de decisión por mayoría. Para escoger al speaker de la Cámara, que es el primer paso que hay que dar para B, juramentar a los nuevos representantes. Que es la tercera persona en línea de su sesión presidencial. Las normas que tienen que aprobarse, que cada vez que hay un cambio de speaker, hay un cambio de las normas operacionales que indican pago, cosas de presupuesto, etc. Eso no está funcionando. Porque lo primero que tiene que hacer es se tiene que escoger el vocero, el speaker de la Cámara. Y al no haber, la Cámara no está funcionando. Entonces, ayer, a pesar de que el señor Trump, expresidente de los Estados Unidos, mandó una nota, que nadie le paró bola ayer, nadie le paró bola, al llamado, a la súplica que decía él a los 20 diputados o representantes republicanos que se niegan a darle el voto a McCarthy. Y ese problema ha estancado. Anoche, los votos de la sexta votación fueron 201 votos para McCarthy, 20 para el señor Byron Donald, un representante de la Florida, y 212 para Jeffrey, que es el líder ahora de la minoría reddemócrata. Y ha sacado en todas las votaciones, en las seis votaciones, más votos que McCarthy. ¿Qué significa esto? Que a pesar incluso del apoyo este del señor expresidente de los Estados Unidos, Trump, el coactor intelectual de esta radicalización de este grupo, porque este es un grupo de ultraconservadores que representan menos del 10% de los representantes republicanos y que tienen en jaque al propio partido republicano. Mientras esa imagen de caos que se está dando en el Senado, porque está transmitido, quiero que usted sepa, no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, todas cadenas mundiales, están transmitiendo lo que está pasando en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, no estamos hablando de cualquier país. Mientras esa imagen se estaba dando, observe esta otra. Sobre el puente del río Ohio, en Ohio, el presidente de los Estados Unidos hizo Biden con una comitiva, pero estaba acompañado del líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, un hombre conservador de Kentucky. Este senador y esta imagen, era la imagen del bipartidismo, de hacer las cosas en conjunto, porque estaban dando inicio a las obras de reconstrucción de toda la infraestructura. Yo no sé si usted conoce el puente sobre Ohio, es uno de los puentes más viejos y deteriorados, y parte de lo que está haciendo Biden, y que aprobó el Senado de los Estados Unidos, con los votos republicanos también, es esta imagen de bipartidismo. Esto es una imagen poderosa, porque así es que se construye una nación. No es que usted sea oposición y yo sea gobierno, o inversa, usted sea gobierno y yo sea oposición, es que yo entienda que el papel de oposición mío no conlleva a destruir la institucionalidad, como está pasando aquí en nuestro país, la oposición es, incluso entrevistamos a Martínez Líder, él expresó su interés, a Camacho aquí lo entrevistamos, y entrevistamos a los dirigentes de los diferentes partidos de oposición, ellos entienden perfectamente, los partidos, que la oposición se mueve entre la colaboración y la crítica, cualquiera que ella sea dura o blanda, no importa. Entonces esta imagen sobre el puente de Ohio, es contraria a la imagen que se está dando en la Cámara de Representantes, donde los demócratas votan todos, los 212, todos, con Jeffrey, que es el representante de la minoría ahora demócrata de Nueva York, en forma unitaria, y los republicanos están divididos, y están más enredados que un mafá, hay acuerdos, esos acuerdos, y yo tengo la impresión de que al final McCarthy se va a imponer, porque incluso el presidente Biden cuando habló ayer, dijo que con McCarthy se podía entender, y esa es toda la razón por la que algunos de los extremos creen que este es un hombre blando, y que ellos quieren juzgar al presidente, ellos quieren enredar la política norteamericana, y McCarthy podría ser un hombre de acuerdos, bueno, vamos a ver, esto en que para, se acuerda que yo le dije que esto era una, esto está indicando, que cuando un país queda secuestrado, por los extremistas, este es el resultado, este es el resultado, lo estamos viendo en la democracia de los Estados Unidos, pero fíjense, la diferencia entre esto, lo que está ocurriendo, y lo que pasó en el puente de Ohio, entre el senador republicano, y quien puede dudar de, si hay una zona blanca en el medio que, de McCone, con el presidente, inaugurando una obra que es de carácter bipartidista, esto es importante, esto es un buen mensaje, pero mientras eso está pasando, observe todas las cosas que están pasando en nuestra región rápidamente, para que usted tenga idea del caos a lo que nos enfrentamos, el presidente Petro, anuncia que él va a visitar a Boric, entre el 7, la próxima semana, estará en Santiago, pero el presidente Boric, enfrenta la más baja popularidad, o índice de gestión más bajo, que un presidente, apenas un año y tanto, sigue empeñado, en la reforma constitucional, mientras el país se debate, en la inseguridad, en el desempleo, en la alta inflación, inflación, y la pobre inversión extranjera, un país que tenía todo eso, a su favor hace unos meses, Petro va allá, cuando Petro, anunció su acuerdo, que había un paro, había un acuerdo general, de cese el fuego, resulta que no había tal acuerdo, con el ELN, y ahora resulta que tuvo que echar para atrás, y se enfrenta, a una dura crítica interna, y si usted quiere mirar eso, y eso es lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Perú, las protestas, contra la presidenta Dina Bonarte, se incrementan, y se hace de público, un video, de Keiko Fujimori, en donde ella expresa, todo lo que había que hacer, para tumbar a Castillo, antes del primero de enero, y las protestas, se han incrementado, en Perú, y en Perú no hay gobierno, ni la asamblea, y se está discutiendo, una propuesta constitucional, en la Cámara de Representantes, para dividir la Cámara, en dos cámaras, pero sin el apoyo, de las masas, entonces, Perú se encuentra, en una especie, de caos político, nacional, y si usted va a Argentina, esa confrontación, entre el Ejecutivo, y la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el propio presidente, va a llevar a niveles de riesgo, Fernando, más alto de lo que ya está, con una inflación de 100%, al final del año, en Argentina, y el ascenso de Lula a la Silva, que con más inteligencia política, Lula mueve, la izquierda al centro, y vamos a ver, los resultados, de ese movimiento, mientras en Bolivia, producto de este arresto, introspectivo, del líder de la oposición, Camacho, no el Camacho, nosotros aquí, el Camacho, de Santa Cruz, es el único gobernador, que tiene la oposición, ha levantado, y de qué región, y más, ese es la, ese es el Guayaquil, sí, el Guayaquil, o el Guayaquil, o la Cataluña, o la Baviera, o lo que es, el área de Barcelona, para Cataluña, bueno, Bolivia, a pesar de todo lo que usted ve, la información, en algunas cadenas, en Bolivia, hay un caos político, porque no solamente, hay el enfrentamiento, de Arce, contra la oposición, sino entre, entre Evo Morales, y Arce, cuando se fractura, esta dirigencia, ocurre, lo que usted está viendo, en los Estados Unidos, en el partido republicano, no en las demócratas, el demócratas, ha votado 2, de los 212 con ellos, cuando se fractura una parte, se afecta la gobernabilidad, y por eso es que es importante, entender todos estos fenómenos, e inmediatamente asociarlos, con lo que a uno, le está ocurriendo, otras noticias de graves, de interés, recuerda que el presidente, Biden se va a reunir, con el primer ministro de Japón, para discutir, ayer Japón, capturó, a un, a un dron, WZ7, en territorio japonés, chino, o sea, en territorio japonés, pero un dron chino, y esto es un incremento, de la confrontación, y parte de la discusión, que se va a dar, es esto, esta actitud de Xi Jinping, en el momento, en que la OMS, le reclama, al presidente Xi Jinping, claridad, en las cifras de muertos, y en las cifras de infección, los, los infectólogos, los epidemiólogos, del mundo, los centros de estudios, indican que, la epidemia, va a galope, en China, en la República Popular China, con variantes, que, todos parecerían venir, de Omicron, pero que puede producirse, cualquiera, y nosotros, no tenemos la mayor información, necesaria, para tomar las decisiones, epidemiológicas, adecuadas, mientras, termino en, 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 Inglaterra, Fernando, el primer ministro, Richard Sunak, ustedes se dan cuenta, el problema, ha estabilizado, los niveles de escándalo, enfrenta, graves problemas, en el sector, de la salud, que reclama, salarios, y reclama, equipamiento, médico, quirúrgico, y enfrenta, huelga ferroviaria, de, ferroviaria, y de transporte, de buses, en Inglaterra, con una inflación, y, con una nación, que ahora se da cuenta, en las últimas encuestas, que tenemos nosotros, de Inglaterra, el 65% de la nación, piensa, que el Brexit, fue una mala idea, y reclama, un nuevo referéndum, sobre el Brexit, que recuerda, que fue tomado, como una, una arma política, que el señor Cameron, pensaba, que iba a ser, relegíse, bueno, lo que pasó, fue que metió, en un peregrinar, en términos generales, nos enfrentamos, a un mundo de caos, la guerra en Ucrania, continúa, las inteligencias, de Rusia, y de Ucrania, y las del mundo, sacan información, algunas, que sin duda alguna, tienden, a la manipulación, de lo que está ocurriendo, otras que están, se miran más, en la tierra, en territorio, la guerra terrestre, la está ganando Ucrania, estamos a 300, 18 días, de esa invasión, funesta, y Putin, gasta, y desangra, la economía rusa, y lo aísla, en ese mundo, se mueve, la economía de Panamá, que cosas, están pasando, en nuestra nación, que está pasando, en cambio democrático, que está pasando, en los partidos, ustedes escucharon ayer, a la diputada Harding, amenazando, su propio gobierno, bueno, la campaña ya comenzó, la campaña electoral, general, como la compra nacional,